Hoy te mostramos en Mariano Pesca estas mantas de supervivencia Coleman isotérmicas, miren lo que son, ultra compactas, entran en la palma de la mano, ahí como pueden ver tiene 1 metro 35 por casi 2 metros 10, 42 gramos y medio pesa, nada, nada de nada. La vamos a sacar de su bolsita, ideal para tener en la guantera, en la caja de pesca, nos sirve para la lluvia, para colocar como aislante, ahí la abrimos y me pongo la batica para abrir, y a volar, ahí está, pueden ver las mantas térmicas de Coleman en Mariano Pesca.